Pues yo creo que a lo que más me enfrenté fue el haber salido tan chico de mi casa, que fue algo duro, al principio sí me costó mucho trabajo el dejar a mis padres, porque obviamente no había pasado por algo así, el siempre estar con ellos y estar toda la vida ahí con ellos y de repente que tu vida cambia y que tengas que sacrificar el dejarlos, pues eso yo creo que fue lo más complicado, el dejar a la familia y bueno, irte a buscar, a probar, ahora sí como muchos dicen, a probar suerte para ver si te llegaba la oportunidad de poder cumplir un sueño. Yo creo que al inicio y ahorita siempre la motivación es mi familia, siempre van a ser ellos porque está claro que si viven hoy, estoy casado, tengo un hijo, pues ellos forman parte en estos momentos de esa motivación o que siempre me están apoyando, pero pues bueno, cuando salí de mi casa, mis padres, que eran los que me apoyaron siempre, en todo momento, en las decisiones que llegué a tomar, me apoyaron muchísimo, en los buenos momentos, en los malos, estuvieron siempre ahí. Entonces, pues uno siempre, te digo, en lo personal yo es lo que más me podía motivar, el de que pueda ayudar a mi familia, el verlos mejor a ellos, pues que hacerlos sentir orgullosos, no creo que eso era lo que más a uno le puede llegar a motivar, tanto cuando, te digo, antes de ser profesional, como ahora, que pues obviamente tengo a mi bebé, a mi señora, que están ahí siempre, ellos apoyando. De creer siempre en uno mismo, el de ponerse obviamente, el tener sueños, el tener metas y el trabajar para poderlas cumplir, porque está claro que si no las trabajas y no las deseas en verdad, no las visualizas, pues no te van a caer del cielo las oportunidades o a lo mejor lo que buscas, pero este, pero el ser constantes, el trabajar día con día, el tratar siempre de mejorar como persona, tanto dentro de la cancha, como fuera, ¿no? En todo lo que haga, siempre tratar de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Y bueno, el demostrar, pues el demostrarte solo a uno mismo, ¿no? El que en verdad puedes hacerlo, no el de querer demostrar a alguien, ¿no? Pues creo que es lo más importante, ¿no? Soy de los que creo y pienso que uno debe trabajar siempre, cada día, de la mejor manera para que en verdad a uno le pueda, más allá si te llega a ir bien o te llega a ir mal, pues nunca el bajar los brazos, ¿no? Como dicen por ahí, siempre el de estar insistiendo en lo que uno quiere, en las metas que uno se fijó. Y te digo, por más que a veces las cosas no sean de la mejor manera o no te salgan a como las has trabajado, pues el no decaer, ¿no? El seguir siempre trabajando con buena cara y, te digo, esforzándote por mejorar, que tarde o temprano yo creo que te cae la recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias!